Pues nada, siempre va a ser un gusto poder platicar con Rubén Lara. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gusto en saludarte. Un saludo para todos. Oye, este, bueno, aparte de que estás festejando tu cumpleaños, el día de hoy, por supuesto, maravilloso. Ya vimos los mariachis y demás, el pastelazo. Está puesta en escena. ¿Qué tal? ¿Qué dice de ti esta? Bueno, mira, gracias por mi cumpleaños. Fue una sorpresa, no sabía. Me emocioné mucho. Y bueno, es retomar un texto que hace tres años lo estrenamos en el Teatro Insurgentes. Hicimos un mes y tuvimos que cerrar la obra por la pandemia. Y durante tres años hemos esperado este momento de regresar con la obra. Y bueno, pues gracias a Dios hoy nació el niño, como dicen. Y vamos a hacer un recorrido por todo el país con el marido perfecto. Viene Margarita Gralia, como ya viste, Jesús Ochoa, Rodrigo Murray, Laura Flores y alterna con Cecilia Galeano. Y bueno, el lanzamiento que tenemos de Rodrigo Brown. Talentazo increíble que formas en estas puestas. ¿Es difícil poder conjuntar a tanta gente así, con tanta experiencia y lo mejor? Pues mira, es que en estos tiempos no es nada fácil, porque la mayoría de los actores tienen mucho trabajo. Todos, hay diez plataformas y le hablas a uno, está ocupado, sale de uno y se va a otro. Y la verdad fue una suerte poder que coincidieran todos en este momento. Rodrigo Murray está terminando de grabar hoy, terminó de grabar Renta Congelada. Margarita Gralia venía saliendo de una obra y se vino para esta. O sea que todos de verdad muy complicados, pero mira, gracias a Dios están todos aquí. Y espero que hagamos una gira muy exitosa y que la gente se va a reír muchísimo. Afortunadamente pasamos lo que fue el 2020-21, que fue una tremenda pandemia. Y la industria del entretenimiento fue súper castigada, pero ahorita ya te estás levantando con todo esto, ¿no? Gracias a Dios, mira, han sido años muy complicados y yo creo que el teatro ha sido de los más, más, más. Pero gracias a Dios estamos haciendo la gira con Silvia Pasquel por todo el país, con muchísimo éxito. Estamos haciendo esto que le va a ir muy bien, tiene un gran reparto y bueno, buscando otros proyectos para este año. Sabemos que eres una persona grande en el sentido y en la industria del entretenimiento. ¿Qué más viene para ti después de todo esto? Porque no eres una persona que se para, o sea, eres una persona que le da y le da y le da. Pues mira, uno hace cosas y terminas y ya que se acaban dices, ¿qué hago mañana, no? Entonces ahorita la obra se da de gira y ya estoy pensando qué voy a hacer mañana. O sea, pero no, todavía no hay planes, todavía no hay realidad, son puros planes y espero que en las próximas semanas pueda anunciar algo nuevo. Rubén, enhorabuena, que sigan los éxitos y como siempre, lo mejor de lo mejor para ti. ¿Algo más que me desees agregar? Nada, muchas gracias, que vengan a ver El Marido Perfecto, vamos a estar en todo el país con un repartazo y se van a reír muchísimo. Te agradezco mucho y que sigan los éxitos. Gracias, muchos abrazos. Saludos.